Entonces, volvamos al principio. Hoy, el tema no es contra Peñarol o contra Nacional, es que los dos equipos tienen a los peores directivos de toda su historia. Hoy, la directiva de José Luis Rodríguez, con la de Balbi, de Curnex y compañía, están a la par. Hoy, están a la par. Lo que pasa es que lo han maquillado al oficialismo nacional por distintas cosas. Pero, el oficialismo nacional comete un grave error, a principio de este año, que es no haber echado a Taramasco. Que es no haberlo declarado persona no grata a Taramasco. Lo de Taramasco, el Nacional, ha sido muy malo. Los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista, el Nacional. No tengo que inventar absolutamente nada, porque el trabajo ha sido objetivo. Y los resultados son objetivos. Los hechos terminan siendo objetivos. Entonces, el hincha de Nacional hoy está en un problema enorme. Porque mira del otro lado, y tiene a Gomenzoro con H. Y yo les puedo poner un video de H, diciendo que el único cometido que tiene, y el único fin que tiene, es que Nacional vaya con Alonso en los derechos de televisión. Lo dijo H, no lo digo yo. Yo les puedo poner a H, diciendo esto. En el polideportivo lo dijo. Que el único cometido que tiene él, es que Nacional vote. Del lado de Alonso en los derechos de televisión. Entonces el hincha de Nacional mira y dice, tengo en el oficialismo esto. La oposición de Gomenzoro tiene a H y a Moreira. Que lo único que han querido hacer es operar para los derechos de televisión. Y del otro lado tenés a Bayro con Flavio Bertman. Bayro es el presidente que se tira. Flavio Bertman no va de presidente. Porque tiene que seguir yendo a reuniones y no puede estar 150% en Nacional. Si no iba de presidente Flavio Bertman. O tiene algo que esconder que quiere ir de dos y no quiere ir de uno. Entonces, es complicado el panorama para el hincha de Nacional hoy. Porque tiene que elegir lo que es menos malo y no lo mejor para Nacional. Hoy no hay, y voy a poner un ejemplo cercano, hoy no tiene Nacional un alarcón. Para que los hinchas agarren a fin de año y decían, esta es la mejor opción. No, el hincha de Nacional hoy va a votar lo menos malo.